Bienvenidos a mi canal, Pai Guillermo, brujo de brujos, zaraba a todos y todas, si no sabes te enseño, si no puedes te ayudo, pero si no quieres, nada puedo hacer por ti. También quiero agradecer a todas las personas que ya les realice el pacto y que ya están con mi señor Lucifer, viviendo una vida plena. Las personas que les realice un trabajo de magia negra se los agradezco por confiar en mí. Les quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan de diferentes países como México, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, España, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Venezuela, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Brasil, Panamá, Uruguay, Puerto Rico e Italia. Esperemos que cada día seamos más y adoremos a nuestro padre Lucifer, que nuestra fe esté en él y abramos nuestro corazón para que nuestra vida material cambie y lleguen nuevas oportunidades en nuestra vida. Recuerda si gustas un trabajo de magia negra como Amarres, dominación, abre caminos, sanidad, curación, dominación sexual, destrucción, alejamientos, protección, levanto negocios, etc., o un pacto con nuestro señor Lucifer y tu vida cambie, contáctame, en las notificaciones dejo mi correo. De antemano Sin salida, fracasas en todo, nunca consigues lo que buscas, estás cansado de la pobreza, de ser sirviente, bueno no puedo darte dinero, ni éxito, pero tengo algo mejor, voluntad y autodisciplina, con esas dos variables puedes hacer un cambio real y sustancial. Y en tan solo 7 lunas y 7 soles verás un cambio verdadero en tu vida si aceptas humildemente y despojándote de todos tus prejuicios este ritual antiguo. Pacto de sangre simbólica con Lucifer Es un pacto muy antiguo, se hacía en Italia en el año 1266, consiste en despojarnos del pesado bolso que es el pasado, solo así podrás comenzar un nuevo presente que construirá tu futuro lleno de éxito y virtud. El camino es simbólico. Se representa como un sendero tortuoso de pruebas, desesperanzas, tristezas, desencuentros. Guiándote en la oscurdad por tu luz interior, Azazel te guiará por el oscuro bosque de la vida susurrándote al oído vientos de cambio, vientos de libertad, vientos de éxitos y progresos. Debes despojarte de todo pensamiento, debes dejar atrás el pasado, debes dejar de pensar. Olvidarte de quién eres, o quién fuiste. Ahora recuéstate en tu habitación. Apagas las luces Relaja tus músculos Colócate un par de auriculares preferentemente para escuchar esto. Abre tu mente, aleja cualquier imagen negativa, cualquier cosa que te perturbe o te cause dolor. No recuerdes nada de tu pasado. Cierra tus ojos. Aflójate. Y siente como una suave pero fría brisa invade tu cuerpo. Siente el silencio. Opus auxilium lucifer Domine mi. O salutarimeo. Opus auxilium lucifer. 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 Domine mi. O salutarimeo. Aperiamus correspirare con ponites en tenebris. Unusquis que calore frigore sanguis meus. Cormeumus que ad mortem frigus tenebris. Nunquins altubirgultas onantia audiendo. Adventus quisectantur vestigia. Quae est in signo rami. Asa selim petra ati conturbaredme de espinis. Rodor sul puris. Estungentatus meae. Opus auxilium lucifer. Domine mi. O salutarimeo. 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 Cierro el pacto con sangre simbólica. Te acepto como mi única salida, mi única salvación, mi único amor. Oh Lucifer ayúdame. Soy tu siervo, tu humilde legión en este mundo. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Señor del infierno, señor de este mundo ilumíname para tomar yo las mejores decisiones. Bueno, te dejo esta guía, si no liberas tu mente, jamás será libre tu corazón, entonces no elegirás con la razón, sino con el cólera, la envidia, la debilidad y la agresividad. Si eres constante durante 7 lunas y 7 soles, y propones un cambio verdadero en tu vida. En una semana apenas abras la puerta y dejes entrar a Lucifer, estarás viendo un cambio real en tu vida. No te olvides de suscribirte, darle un me gusta, comentarlo. Apoya al canal así podés seguir subiendo vídeos para ayudar. Ahí Guillermo nunca te abandona. No me abandones. No te olvides de suscribirte el canal al canal y en donar pan un t Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.